Que las cerezas están maduras, eso lo sé Que tú eres joven y muy bonita, también lo sé Tal vez el sol sobre tus labios se posará Y tu boquita día tras día madurará Para abril o para mayo veré Que me ofrezcas la primera prueba de amor Para abril o para mayo tendrás Un poquito de coraje y me besarás Que las cerezas están maduras, eso lo sé Que tú eres joven y muy bonita, también lo sé Tal vez el sol sobre tus labios se posará Y tu boquita día tras día madurará Para abril o para mayo veré Veré que me ofrezcas la primera prueba de amor Para abril o para mayo tendrás Un poquito de coraje y me besarás Para abril o para mayo me besarás Para abril o para mayo me besarás Un poquito de coraje y 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 me besarás